El capullo está floreciendo al brillar un nuevo amanecer y el nocturno se va yendo y así una flor vuelve a nacer. Nace una flor que anunciará la primavera si abre un capullo la vida espera nace un amor y el corazón salta dichoso el mundo es rosa, todo es hermoso es mi vida una flor que ha nacido y he aprendido a querer, soy feliz he soñado con un gran cariño y ya siento que palpite en mí nace una flor que ha perfumado la campiña primer amor, sueño de niña es mi vida una flor que ha nacido y he aprendido a querer, soy feliz he soñado con un gran cariño y ya siento que palpite en mí y nace un amor llenado de ilusiones me he enamorado, nace una flor y ya siento que palpite en mí es mi vida una flor que ha nacido y ya siento que palpite en mí Gracias por ver el video.